La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización virtual 2024. Es un placer que nos acompañen el día de hoy con nuestra charla de cierre. Mi nombre es Arianna Ortiz Solano y estaré acompañándoles el día de hoy. Formo parte de Bienestar Estudiantil y es un gusto para mí acompañar esta actividad. Les informamos que este evento está siendo grabado. En los próximos días ustedes tendrán la oportunidad de repasarlo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Para tener una mejor experiencia el día de hoy les pedimos por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Agradecemos que puedan hacer sus consultas a través del chat. Tanto la persona facilitadora como el equipo de la universidad les estaremos contestando a la brevedad posible. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, tenemos nuestro último evento de la jornada de actualización profesional. Le hemos llamado Fortalece tu ciberseguridad. Evita el account takeover en tu correo. La persona especial invitada, que el invitado especial que nos acompaña el día de hoy es Pablo Vázquez. Vamos a conocer un poquito acerca de su currículum. Pues es un experto en tecnología centrado en el crecimiento empresarial, sólida experiencia laboral en cibernética y gestión de personas. Pablo también cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la gestión de la seguridad en procesos de diagnóstico, implementación y auditorías ISO 2001, respuestas a incidentes, análisis forense de eventos asociados con equipos de usuario final. También ha desarrollado equipos de operaciones de seguridad que incluyen monitoreo de eventos, desarrollo de casos de uso para SIEM, evaluación de vulnerabilidades, pruebas de penetración y operación de red dimming. Cuenta con experiencia en la evaluación de regulaciones locales Costa Rica, Honduras y República Dominicana. Además, en implementación de un plan de continuidad del negocio con ISO 22301 y diseño de gestión de servicios. Pablo, te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. El espacio es tuyo a partir de este momento. De acuerdo. Muchas gracias. Y espero que la sesión de hoy sea de provecho. Parte del objetivo es que queríamos mostrarles elementos que fuesen prácticos para que si ustedes tienen algún evento de seguridad y realmente puedan canalizarlo y poderlo atender para evitar que se haga un incidente madurante. Mucho de lo que es la parte de ciberseguridad. No se trata de uno ser infalible a los ataques. En un momento se le llama como las balas de plata, como con los vampiros. Realmente es tener un reconocimiento respecto qué es lo que puede pasar y cómo es que uno tiene que responder. Porque ninguna persona, ninguna empresa va a estar en ningún momento como totalmente infalible a los incidentes. Esto pasa en muchas organizaciones, a muchas personas. Y parte de lo importante es que logramos reconocer el tipo de ataque que es y qué es lo que podemos evitar para reducir la probabilidad de que esto nos impacte. Por acá está una breve presentación respecto a mi persona. Acá está el correo por si eventualmente tienen alguna consulta o algo adicional. Nada más de dato adicional, ya soy papá. Entonces estoy siendo como papá en formación y muy contento con ustedes de compartirles el conocimiento aplicado justamente al ámbito personal que tiene cada uno. ¿Por qué estamos por acá? Me interesaba también que reflexionáramos sobre esto y me gusta mucho lo que es Sun Tzu, lo que es el libro del arte de la guerra. Y él señala que si uno realmente no conoce al enemigo y realmente si uno tampoco se conoce a uno mismo, es muy difícil que uno pueda ganar. Cuando hablamos de cómo conocemos a nivel del enemigo en ese entorno que es de ciberseguridad, que es algo realmente que no es tangible, es invisible, lo importante es justamente que conozcamos cuáles son los tipos de ataques y saber que eso existe. Muchas veces cuando uno comienza a contar cómo es que lo hacen los atacantes, las personas se sorprenden porque tal vez asumían que es algo técnicamente muy complejo, que nada más muy poquitas personas lo saben, pero cuando realmente reconocen de cómo es que lo hacen, les genera un mayor nivel de concientización para poder evitar que esto les vaya a impactar en el futuro. Entonces acá el mensaje que queremos llevarles es, vamos a aprender de cuáles son las principales técnicas que utilizan los atacantes para hacer lo que es un robo de una cuenta, eso es lo que se le conoce como el account takeover y que ha decidido en frecuencia durante el último año. De los que están por acá, si pueden utilizar el chat, ¿alguno previamente ha escuchado lo que es el término del account takeover o lo que es el robo de cuentas? Entonces, para conocerlo vamos a ver justamente qué es el account takeover, cómo es que se diferencia esto respecto a un tema de identidad, que acá justamente lo está diciendo una persona como método de suplantación y está similar, pero ahorita vamos a hablar justamente por qué este, que es el account takeover, que es el robo de la cuenta, es más peligroso. Vamos a ver justamente también cómo es que lo utilizan los atacantes y por qué es que ha ido un incremento respecto al último tiempo y también cómo es que podemos evitarlo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de alguien que dice es que perdí el acceso a la cuenta de una red social o a la de mensajería? ¿O se metieron a mi correo y enviaron un correo a nombre mío? ¿Alguno ha escuchado esas historias? Muy bien, ya por ahí no están contestando. Ese tipo de historias es justamente el tema de lo que es el robo de las cuentas, el account takeover. Entonces hoy el objetivo es reconocer cómo es que lo hacen los atacantes para evitar que ustedes sean víctimas de justamente ese tipo de modalidad que ha estado en incremento. Entonces, ¿qué es el account takeover? Si uno recibe este mensaje y lo han visto en algunas aplicaciones, viene un número que es totalmente de otro país y viene todavía con una solicitud muy extraña. Entonces, si este mensaje lo reciben ustedes y es algo que ustedes confiarían, darían clic a algo, contestarían o es algo que los haría sospechar y dicen, no, esto huele raro. Mejor no doy más información o procedo a bloquear lo que es el contacto. Correcto, ya algunos por ahí están indicando sospechoso y ya les brinca todas las alertas y comienzan a decir, cuidado, cuidado. Y las herramientas de mensajería también han ido incorporando ciertos tips. Entonces, como el que estamos viendo ahorita en pantalla, dice, mira, este número es de otro país, revise si realmente, si tiene que hablar o no tiene que hablar. Entonces, esto que estamos viendo es similar a cuando antes recibíamos el correo o de spam, de que hay un príncipe de Nigeria y que ocupa mover plata porque tiene un problema o que es un heredero. Entonces, ese tipo de correos que antes eran más frecuentes, ahora no es tanto, pero son como los ataques genéricos que se suelen enviar y que muchas veces las personas logran reconocer. Entonces, de aquí todos lo que contestaron lo ven sospechoso y ya es una bandera roja. Entonces, mandamos a volar ese mensaje y no le vamos a contestar. Pero, ¿qué es lo que han ido haciendo los atacantes? Van invirtiendo más tiempo y incrementando la complejidad del ataque para poder ser más creíbles. ¿Qué ocurriría si más bien un grupo de personas con el que ustedes suelen charlar reciben un mensaje por parte de ustedes diciendo, mira, me pasó un inconveniente, ocupo que me compartas un poco de plata y luego te lo pago? Si la solicitud o el mensaje viene de la cuenta con la que ustedes previamente han ido hablando con la persona, ¿ustedes confían en que esa es la persona o les da una bandera roja como vemos con el mensaje anterior? ¿Este cómo lo interpretan? Por acá nos indican alguno, sospechoso, bandera roja. Ok, varios de ahí por ahí tiran la bandera roja. Ahí está pidiendo la cuenta. ¿Qué pasa si este mensaje viene de un familiar y le dice mándeme un SIMP? No tienes que enviar un número de cuenta. ¿Qué pasa si este mensaje viene de un familiar? Ok, ahí está enseñando algo muy importante que es llamar al familiar para verificar y eso es una de las recomendaciones que vamos a ver justamente al final. Sin embargo, muchas personas no hacen esas validaciones. Por acá también nos está indicando otra persona respecto al uso de lo que es la inteligencia artificial para generar esto, por ahí nos dice que investigue. Entonces, todo eso que ustedes están señalando es muy importante porque justamente no están asumiendo. Sin embargo, vean que acá el escenario que les estaba planteando es de un número que ya tiene la persona registrado, están enviando un mensaje. Ustedes por el contexto y por el tipo de contenidos comienzan a generar ese tipo de alertas. Pero lo que hacen los atacantes es, en lugar de enviar un mensaje por medio de otro número que no conocen, buscan comprometer una cuenta, robar el acceso a la cuenta y con base en eso poder generar un ataque hacia los demás. Y esto lo realizan no solamente las aplicaciones que son de mensajería, lo pueden hacer con cualquier cuenta que se puede hacer. Correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias, donde hacen un robo de la cuenta que es válida y todas las transacciones que se ejecutan son justamente con un usuario y un acceso válido. ¿Cómo es que esto ha ido incrementando? Resulta que desde hace unos tres años aproximadamente, ha ido evolucionando cuál es el principal ataque. Previamente eran ataques de cifrado de datos que son conocidos como ransomware, pero los grupos de criminales lo que han estado haciendo es generando herramientas que se las brindan a un grupo de personas que se llaman operadores y esos operadores son los que se encargan de poder ejecutar el ataque y se ganan una comisión de lo que están robando. Entonces tenemos un grupo grande que son justamente los operadores y asociados a esos operadores tenemos las organizaciones criminales que crean las herramientas y vamos a ver justamente un video de cómo opera una de esas herramientas. Por acá también nos indican, es a través de máscaras en los números, de hecho los consentes usan esta tecnología. Correcto, eso lo vamos a ver más adelante, eso se llama spoofing. Y parte de las diferencias, también lo voy a explicar un poquito más adelante, es en el spoofing lo que se está haciendo es enmascarando o suplantando justamente la identidad de la otra persona. En el caso del accounting cover están usando la cuenta válida, están usando el número real. Es como que en lugar de yo enmascarar el número de teléfono, yo comprometí la central telefónica y estoy haciendo una llamada desde el lugar válido con un usuario y un acceso válido. Entonces, ese tipo de ataques son complejos porque al final de cuentas vienen del lugar válido, vienen de un acceso válido y no es que los están ocultando, los están enmascarando para hacerlos engañar. Vienen justamente de una cuenta que es real, desde el lugar autorizado para hacerlo. Sin embargo, fue un atacante que fue el que accedió a ese recurso de forma no autorizada y lo está utilizando para enviar mensajes. ¿Cómo se diferencia con la suplantación? Que es justamente lo que estamos hablando ahorita. La suplantación se suele fundamentar en lo que se llama spoofing en inglés. Y el spoofing que inició a nivel de actividades criminales principalmente enmascarando lo que son los correos electrónicos para que cuando ustedes recibían antes un correo, cuando ustedes ven el título de quién lo envió, parecía que venía enviado de otra organización o de otro correo. Pero realmente el remitente real era una dirección totalmente distinta y lo que hacían era justamente enmascarar la dirección para que ustedes lo viesen. El spoofing también es muy utilizado a nivel de teléfonos como estaban mencionando. De hecho, existen servicios que no ocupan seres expertos para poder utilizar y que se pagan y lo que hacen es justamente así como lo tienen los call centers para cambiar el número y es un servicio de un tercero de ustedes pueden llamar a otra persona y cambian el número para que la persona vea que es otro número. Entonces, el spoofing estamos llamando desde otro recurso pero realmente no estamos saliendo desde ese número que está diciendo o el mensaje no salió de ese correo. Entonces, en ese existen ciertas herramientas en el que uno puede identificar esas banderas rojas. En el caso de lo que es el robo de la cuenta o el account takeover cuando salió ese correo salió un efecto de la dirección y del servidor de correo correcto. Fue que se robaron las credenciales y accedieron por ahí para enviar ese correo. Entonces, ahí no se trata de evidenciar si el correo es falso o no es falso porque el correo es justamente enviado por una fuente autorizada. Lo envió la cuenta válida de Pablo el correo. El punto es cómo el atacante logró acceder a la cuenta válida de Pablo para poder enviar ese correo como si fuese yo. En medio de algunos mensajes consulta cómo saber cuándo la cuenta se encuentra comprometida. Por ejemplo, atención por WhatsApp de un banco. Y la segunda es cómo el grupo organizado criminal recluta personal para maniobras engañosas y pagar comisiones. Ok. Respecto a la primera consulta es un reto de hecho voy a ver unos slides en donde está la parte de esas aplicaciones. De todas esas aplicaciones que estamos viendo en pantalla ¿en cuál aplicación estamos pagando por utilizar el servicio? En ninguna. Entonces ahí hay un reto porque uno acepta los términos de uso de las redes sociales del correo electrónico sin realmente tener un soporte por parte de esas propias empresas. Ellos lo que les interesa es que se usen los servicios de forma gratuita para ellos monetizar de otras formas por medio de anuncios por medio de servicios adicionales o elementos premium que le ponen pero realmente ellos no están diseñados para poder velar por la seguridad. Y les hago esta pregunta ¿alguno de ustedes en el momento que tuvo que crear un correo electrónico gratuito en alguna de esas empresas tuvo que confirmar la identidad de cada uno y decir si yo soy Pablo yo vivo en Costa Rica y este es mi correo? O las personas que tienen LinkedIn ¿alguno tuvo que evidenciar que realmente ustedes son las personas que cuando subieron la foto realmente son ustedes y que la foto si se parece a ustedes? Realmente no nadie tiene que hacer eso y es justamente porque todos estos servicios están diseñados para que se consuman de forma gratuita y no existe ningún tema de validación respecto a autenticar la identidad de quien dice está creando la cuenta uno nada más pone un nombre un apellido un correo y clave y listo ya comienzan a utilizarlo entonces es muy complejo realmente cuando existe un compromiso de alguna cuenta y aquí pues tenemos un ejemplo de plataformas pero de cualquier plataforma que ustedes se imaginen es muy complejo porque ellos no están diseñados para poder hacer una validación de estas identidades en el caso de Whatsapp que están preguntando uno no tiene forma de validar desde el propio Whatsapp que esa cuenta está comprometida o no está comprometida si hay forma y lo vamos a ver al final de la presentación y ya por acá en el chat nos adelantaron un método si yo tengo una duda de un mensaje que me enviaron por Whatsapp yo no debo validar la persona por Whatsapp porque imagínense que es el canal de comunicación si ese canal de comunicación está comprometido o yo tengo sospechas de que ese canal de comunicación está comprometido como Whatsapp nunca, nunca, nunca tengo que validarlo por Whatsapp tengo que utilizar otro canal llamada telefónica buscar a la persona cualquier otro método que me den de un mayor nivel de autenticar que en efecto es esa persona que es lo que hemos visto a nivel de empresa en algunos incidentes que tienen sospechas y lo que hacen es validar por el mismo medio entonces me enviaron un correo y venía un tema de una cuenta bancaria que había que cambiar y valió por el correo en serio esta cuenta es la correcta y como la cuenta está comprometida de nuevo si es un robo de la cuenta es accounting cover y me contestan si todo está bien porque nunca hice una validación por medio de otra forma esto en seguridad se le llama validación de un canal fuera de banda que es al final de cuentas si me enviaron el Whatsapp y yo tengo dudas de ese Whatsapp tomo el teléfono y llamo a la persona pero ojo no la llamemos por el mismo teléfono o por la misma llamada de Whatsapp busquemos otra forma de hacerlo o validarlo por otro tipo de mecanismo respecto a la consulta lo que la parte de grupos criminales es realmente de por medio de por internet se puede hacer pero al final de cuentas es como cuando estamos hablando lo del narcomenudeo y al final de cuentas probablemente hay alguien que conoce a alguien y están involucrados en ese tipo de actividad y identifican que es plata fácil tal vez y se comienzan a involucrar con un conjunto de contactos que realmente no les va a permitir lograr las metas que son importantes probablemente buscan tener algo más corto plazo y comienzan a involucrarse con este grupo el por qué les presentaba justamente la presencia de esas organizaciones criminales es el por qué es que ha crecido tanto ese tipo de ataque del robo de cuentas porque es una actividad económica y ahorita les voy a mostrar un poco de estadísticas de cuánto es lo que en promedio se logran robar ese tipo de criminales y por qué es un negocio para ellos y hay registros de grupos criminales en otros países y en Costa Rica también en Costa Rica se habla de los call centers de la reforma normalmente son personas que tenían otras actividades ilícitas que comienzan a asociarse con otro grupo de personas que igual están en la parte de cosas ilícitas y lo que hacen es como cambiar de actividad porque esto también es un negocio para ellos y roban dinero entonces si existen yo lo que diría es no buscar el peligro yo creo que eso es lo que todos le dicen a los papás y también el objetivo de la charla es cómo reconocer de ese tipo de técnicas en la charla no viene un detalle de cómo hacerlo porque en Costa Rica a nivel legal existe lo que es la apología al delito donde también se penaliza que si yo ejemplo les quiero enseñar cómo hacer un accounting cover y les estoy dando la técnica completa de cómo hacer eso y entonces ya no me puedo justificar que estoy enseñándoles a robar cuando al final de cuentas lo estoy haciendo entonces es un hilo muy delgado respecto qué es lo que se puede mostrar justamente para uno no caer en el tema de apología al delito y que eventualmente se comprometa entonces vamos a ver justamente cómo poder reconocer esas técnicas unos videos de cómo se aplica pero sin ver en el detalle exacto de cómo es que se ejecuta el paso a paso para poderlo realizar otra consulta es ¿ayuda en algo la verificación en dos pasos? ¿es correcto? si ayuda hay validaciones que son dos pasos que son por ejemplo por SMS vamos a hablar también que de todos los controles que hay de seguridad eventualmente un atacante podría romper todos al final de cuentas lo que estamos haciendo es incrementando la complejidad para que esta persona que es el atacante se le dificulte y tome la decisión de no atacarnos a nosotros sino va al siguiente ¿qué es lo ideal? es un tema de un doble factor fuera de banda que está totalmente desconectado por aquí no es lo mío pero yo soy de los que han dado todavía un token físico porque eso está desconectado es un número que cambia de forma aleatoria y yo evito tener lo que que son los soft tokens entonces hay ciertos servicios como micros que utilizo que no puedo tener un hard token el físico entonces me toca tener el soft token en el teléfono pero las aplicaciones que brindan los códigos de acceso por ejemplo un doble factor por correo no son seguros y tampoco los que brindan el código por medio de un mensaje de texto un SMS no tienen el mismo nivel de seguridad acá lo recomendado es que tengan un doble factor pero configurado en una aplicación o lo que llaman los hard tokens que son los dispositivos físicos esos son los que normalmente nos brindan un nivel de seguridad mayor otra consulta es creí que se anunciaba un tipo de mercado negro por medio de hackers si existen la parte de lo que es mercados negros pero hay muchas de esas cosas que ni siquiera requiera un mercado negro entonces hay muchos recursos que son superficiales llamémosle y es parte del ejercicio que realmente ustedes reconozcan de de cómo evitarlos y cómo esquilados en los atacantes porque no se trata de que solamente en el deep web es donde se habla de esas cosas que no puedo encontrar por ejemplo cómo hacer un tema de suplantación de correo o algo hay mucha información que se consigue directamente en lo que llaman el internet normal en superficial y por eso es muy importante reconocer el incremento de ese tipo de ataques para poderlos evitar entonces ya vimos spoofing se parece pero en el spoofing todavía hay otros controles que nos van a ayudar a reconocer si están tratando de suplantar el robo de las identidades enviaron el correo directamente del correo de Pablo o hicieron la transferencia del banco directamente con el usuario y la clave de Pablo o mandaron el whatsapp directamente con el acceso de Pablo entonces esa es la principal diferencia de lo que tiene cómo es que se suele monetizar de cara a los atacantes lo que es el robo de las cuentas lo que hacen principalmente es un tipo de ataque que se llama el compromiso de correo de empresa el business email compromise que lo que hacen es justamente se quedan viendo cuál es el proceso de la empresa se quedan viendo las comunicaciones a quienes lo envían cuál es el digamos el rol que tienen las personas dentro de la empresa tratan de robar esos otros accesos para que en el momento que existe una transacción normalmente financieras de bancos cambian comunicaciones y de esa forma roban dinero entonces no están robando el acceso al banco lo que hacen es justamente roban el acceso a las cuentas de correo se quedan ahí calladitos varios meses escuchando cuáles son esas comunicaciones cuál cuenta la que vale la pena invertirle el ataque cuál no y con base en eso mandan un correo de nuevo de la cuenta válida de la persona cambiando información o direccionando comunicaciones pero salen de nuevo desde la cuenta autorizada del correo autorizado del servidor autorizado cómo es que se utilizan a nivel de los ataques existen estadísticas ahora estamos mostrando ejemplos de lo que es la parte de mensajerías sin embargo lo que está más cuantificado es justamente a nivel de empresas donde hablan que los incidentes de compromiso de correo tienen un impacto de 2.4 mil millones de dólares en el 2021 de ese ataque específico y esto si lo comparamos con otro tipo de ataque que es muy común que es el ransomware donde lo que hacen es secuestrar la información y cifrarlo era 49 veces más alto el impacto económico que el otro tipo de incidente muy común que es el del ransomware ¿qué significa esto de cargos atacantes? es un ataque que por cada uno pueden generar un daño económico sumamente alto y por eso es que comienzan a buscar accesos por medio de correo acceso por medio de lo que es la parte de redes de mensajería LinkedIn cualquier otra plataforma para comenzar a suplantar y después llegar a robar la cuenta entonces puede ser que algunos de los casos del BEC entró primero porque le hicieron una suplantación yo creí que era el banco yo creí que era mi proveedor yo creí que era alguna persona que conocían pero a partir de ahí se meten y esa persona le dio clic descargó algo y llegan y se roban el acceso a la cuenta y esa es justamente donde está el riesgo más alto porque está saliendo el recurso autorizado consultan por acá ahora con el cambio token físico con el banco nacional su aplicación digital es seguro ya que no se utiliza el token físico si es seguro lo que pasa es que entre el software o el soft token y el hard token entre ellos dos es más seguro el hard token lo que pasa es que es muy costoso y lo que han estado haciendo los bancos a nivel mundial es sustituyéndolo hacia el token que es este computador en software el soft token entonces si es seguro pero entre los dos y pueden elegir yo les diría prefieran el que es el del hard token el soft token si es seguro pero de nuevo si alguien llega y ha pasado llegan y están con el teléfono por ejemplo y un caso real es llegaron y se robaron a una persona le estaban pidiendo algo y la persona por error les dio la clave y lo que hizo la persona es con el teléfono se fue corriendo ya con el teléfono en la mano hay algunas de esas aplicaciones que lo que ocupa es la huella y que es lo que pasa en los teléfonos no sé si les ha pasado cuando tratan de meterse con huella a veces el teléfono dice no se la reconozco pruebe con el pin del teléfono y como ladrón le dio o la otra persona le dio por error el pin porque dijo ay se me bloqueó cual era y se lo dijeron verbalmente ya con eso aunque ocupe la huella hace un par de intentos no puede y el teléfono le dice intente con el pin porque seguro está el sensor sucio o la mano o algo tiene y ya con ese pin acceden y pueden utilizar en algunas aplicaciones el soft token entonces para que eso pase es complejo si detuvieron que haber dado la clave etcétera pero puede pasar y justamente lo que uno busca es minimizar cual es ese tipo de cosas yo en el caso que les contaba yo el hard token lo tengo normalmente en la casa y si lo saco es porque ocupo sacarlo el teléfono siempre lo ha entonces la probabilidad que algo le pase al hard token es menor respecto al teléfono entonces si es más seguro pero nuevos son niveles y también lo que se busca es tener un balance entre el costo y la complejidad y el control y para la persona que pregunta lo del tema de lo del soft token del cambio del banco todos los bancos en Costa Rica también dan la opción de utilizar firma digital entonces eventualmente si hay decisiones de bancos que dicen ya no vamos a dar ningún hard token y quieren tener ustedes mayor certeza de la seguridad utilicen el acceso por medio de firma digital ellos utilizan certificados digitales se le llama lo que es la parte de infraestructura pública privada eso es mucho más seguro todavía que el hard token entonces si lo están cambiando pero igual existe una opción que si ustedes quieren pueden utilizar el acceso a los bancos por medio de firma digital ok luego tengo por acá el la principal cantidad de ataques que generan ellos los atacantes y si ustedes ven en el circulito rojo primero tenemos un tema de malware seguido por Ramsford entonces vean que ahí tenemos sumados ambos un 38% esos son ataques más técnicos si vemos en que estamos hablando que es el que se materializa económicamente que es el compromiso del correo el business and the compromise es solamente un 6% pero recordemos la diapositiva anterior aunque es menos de 6% comparado a un 17 del Ramsford que está por acá tenemos que es 49 veces más la plata que se roban de ese tipo de ataques y por eso era para mí muy importante para la universidad el que reconozcamos cómo es que ocurre para que no sean víctimas de ese tipo de ataques que ha venido un incremento cada vez más ¿qué es lo que hacen los atacantes? normalmente lo que hacen es un tema de extorsión sin embargo en el tema de BEC lo que buscan es justamente dañar directamente la plata ¿por qué? porque extorsionar tiene que ver con un tema de negociación de que te voy a amenazar que vaya a devolver esta información o que le voy a robar los datos o que voy a vender las credenciales pero les toca venderlo en cambio en el caso del BEC lo que buscan ellos es acceder a la plata si lo vemos desde hasta un tema de administración de empresas es más liquidez en lugar de ir a robar algo y tenerlo que vender en otro lugar busco directamente robar la plata y la distribuyo por cuentas mulas para que sea más difícil ¿qué casos hay? y hay de nuevo casos sencillos y casos complejos y lo que habíamos charlado que por aquí alguien lo explicó bastante claro es ir poniendo obstáculos para que justamente el atacante desista pero aún existe por más obstáculos hay ataques que son como de película que ahorita les cuento uno que está acá en la diapositiva que pueden pasar entonces de nuevo todo en seguridad es aumentar la complejidad para minimizar la probabilidad pero no existe ningún escenario en el cual uno sea infalible a los incidentes un atacante con el suficientemente interés y recursos recursos llámese tiempo y dinero puede llegar a vulnerar a cualquier persona y cualquier empresa la forma en que no lo haga es nos tendríamos que ir ahí como en la zona de los santos en una cabañita pegados nada más sin pegarnos a la electricidad y esa es la forma que yo les diría vamos a estar seguros en este mundo de que tiene tecnología pero realmente tiene un beneficio y por eso tenemos tanta tecnología y es justamente un balance entre los riesgos y los beneficios ¿cuáles son los casos y los más comunes que hay a nivel de Costa Rica? el call center de la reforma donde utilizan mucho lo que es la suplantación para engañarlos y también hay un caso en el cual fue este año existió un secuestro virtual donde le decían mira teníamos secuestrada a esta otra persona nunca se hizo una validación y pasaron horas de angustia esto fue a nivel de un diputado que lo contó en la asamblea donde no existió realmente el secuestro pero existió toda una trama para poder engañar a la persona que facilitarán recursos entonces llamémosle que los que están en la primera fila son ataques más sencillos si vemos la segunda fila son ataques más complejos la imagen que tenemos como un azul y verde que está al lado inferior izquierdo es un programa que con 5 segundos logra clonar y reproducir la voz de otra persona ¿qué significa esto? que probablemente con 5 segundos de conversación en cualquier lugar ya este programa tiene la capacidad de que usted le coloca texto o modifica un audio que está ingresando y lo cambia para que se parezca muy similar a ese otro con solo 5 segundos para que vean la complejidad y eso que les estoy mostrando desde hace unos años con esto como ha ido la evolución de la inteligencia artificial es muy probable que haya herramientas que lo hacen con un par de segundos y lo hacen de mejor exactitud que este que tenemos a la derecha en la parte inferior existe un caso que fue de este año en el cual engañaron a una empresa si me acuerdo bien fue en el área de Japón y convocan una reunión imagínese que es una persona que está en la empresa que tiene acceso a las cuentas bancarias hacen una reunión virtual con cámara con audio y le dicen veas que vamos a hacer una transacción estos son los lugares donde hay que mover el dinero es porque vamos a comprar tal otra empresa de esa persona que metieron en la llamada y estaba el jefe de la persona estaba el jefe del jefe estaba el gerente general de la empresa todos los que estaban en la línea de mando estaban en esa llamada y no es que estaban solamente con la voz era el video de las personas hablando se veían cómo se movían cómo hablaban y esta persona sacó de nuevo de forma de un acceso válido 25 millones de dólares ¿qué les quiero decir esto? existen de nuevo ataques sencillos y ataques complejos como este que suena que es de película que pasó a inicios de este año ¿qué es lo que hacen los atacantes? justamente buscan dónde invertir para poder sacar altos robos de dinero y por eso es de que buscan comprometer cuentas y acceder a las cuentas porque la única forma de que esos atacantes lograran generar esos videos y esos audios era justamente por medio de acceso a las cuentas pudieron ver las grabaciones pudieron tomar capturas de cómo se vestían cómo hablaban hasta los gestos y si es cierto que conforme pasa la inteligencia artificial es más sencillo el suplantar el video suplantar la voz pero vieran que lo que ha sido muy útil es que las personas los seres humanos reconocen pequeños detalles que uno dice es que por ejemplo si mi papá me llama él tiene palabras que usa o formas de hacer el acento o pausas o formas en las que se expresa igual mi mamá igual mi esposa quien sea entonces ese tipo de detalles son los que todavía los atacantes no han podido clonar porque si pueden clonar el video pueden clonar las voces pero reconocer ese tipo de detalles es donde la gente dice me hace sospechar porque no sé Pablo me está hablando pero parece que no es Pablo entonces mejor le digo a Pablo que lo atiendo luego y lo llamo por medio de teléfono o le digo con otra persona si Pablo está bien o algo así porque de nuevo los atacantes con suficiente tiempo y recursos de plata pueden llegar a comprometer para poder ejecutar ese tipo de robos ¿cómo es que hacen los atacantes para hacer? una de las técnicas que es bastante común y que los bancos suelen hacer como muchas campañas de concientizar es el phishing el phishing al final de cuentas es tratan de engañar a la persona por medio de correos para poder robar las credenciales entonces de esto yo creo que es más conocido aquí lo principal para mí es explicarles existen ataques de phishing que se le llaman los spear phishing un spear phishing es ataques dirigidos y ese tipo de ataques dirigidos van a uno dos o tres personas no son como ataques masivos donde van a pedir algo sino que hicieron ese ataque montaron toda la infraestructura para poder lanzar un correo para un par de personas ¿por qué? porque lo que quieren es justamente ser lo suficientemente convincentes porque ocupan acceder a la cuenta de esas personas no ocupan acceder a todos los de la empresa ocupan que acceda a la persona de tesorería ocupan que acceda a la persona de recursos humanos que tiene acceso a los expedientes todos son ataques muy 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 dirigidos nada más a un grupito otra técnica que existe es la parte del phishing que el phishing es similar al phishing pero lo hacen por llamada entonces esto que les voy a mostrar es un video donde en la parte izquierda está un bot al final de cuentas es un un robot de que por medio de ese se puede suplantar la identidad de una entidad y robar el código y poderlo ejecutar entonces lo voy a poner para que puedan observar cómo es que ocurre el fondo y y y y y y y y ahí lo que pasa es que reciben una llamada de otro número y lo que les dicen es que es un sistema de verificación de fraude qué es lo que hacen por acá vieron que la persona puso uno ese uno lo que está haciendo es como confirmando que no cambiaron ellos y el bot del otro lado lo que está haciendo es enviando un código del real en ese caso lo están haciendo con paypal pero lo que hacen es el atacante o el bot automáticamente manda a pedir a paypal un código de seguridad entonces el código de seguridad le va a llegar a la persona realmente, el código es real del servicio real le llega ahí a la persona y la persona lo que hace es justamente digitarlo y ya el atacante se queda con ese código que en cuestión de uno o dos minutos lo utiliza para poder aprobar el acceso a la cuenta los números que marcó vean que los va registrando al otro lado y ahí sigue robando información entonces ahí le pide denme el código de la cédula por ejemplo se llama el social security number SSN pero vean que toda esa parte lo llegan a automatizar y es lo que ellos les decían está un grupo de criminales que son los que crean las herramientas y lo venden o ganan porcentaje de comisión con los criminales que lo que hacen es son un grupo de operadores que se encargan de distribuir esto y maximizar llamémosle el impacto económico que van a tener no significa que el que está ejecutando el ataque es el experto que es el que sabe cómo romper la seguridad de los sistemas o cómo robar el banco es simplemente un operador le dieron una herramienta y con base en esa herramienta ejecuta el ataque este es otro ejemplo que se ha vuelto también muy común donde lo que utilizan se llama un proxy inverso y ojo que aquí lo que hay que ver es la barra de dirección porque ustedes pueden ver que es la misma pantalla pueden decir es el mismo nombre del lugar puede ser todo todo igual pero el detallito que no se dieron cuenta es que si vemos arriba la barra de dirección es algo que se parece pero no es realmente la página real y lo que hacen es que el atacante está en el medio y lo que hace es que cuando le despliega la información para colocar la clave cuando le pone la información del código de autenticación todo es lo real es realmente el proveedor real pero ahí lo que hacen es meterse en el medio y capturan todos esos datos entonces cuando la persona aunque tenga el soft token y lo haga por medio del teléfono diga si yo puse el teléfono el código que estaba aquí en mi teléfono o sea no me metí en ningún otro lugar y yo puse mi clave entonces como fue que se robaron mi cuenta porque estaba un proxy inverso que justamente lo que hace es leyendo toda la información que pasa por ahí y cuando autentica se les da se le conoce lo que es un token de autenticación eso es como la llave temporal donde dice usted con esta llave temporal el servidor se da cuenta que eso está autenticado ya usted puede hacer autenticación utiliza este token esta llavecita para decirle al servidor que en efecto es usted y los tokens se expiran sin embargo con ese acceso ya el atacante se pudo meter y puede comenzar a dar información o enviar correos desde ahí entonces de nuevo el doble factor es importante pero existen técnicas con las cuales los atacantes buscan acceder ¿cómo reconocer esto? ven que es justamente por medio de una página que es distinta o si ustedes dicen si me enviaron un documento o algo y yo estoy seguro pues ni le de clic probablemente esté muy seguro de que está haciendo mejor cierro la ventana o mejor llama a la persona decirle mira en serio me enviaste este documento o algo así para que ustedes puedan tener certeza ok ¿cómo saber si un proxy inverso? en este ejemplo que estamos viendo por acá ven que la barra arribita no es la página real tiene otro nombre entonces ese es el elemento porque aquí tiene el HTTPS que es algo que tal vez por muchos lugares dicen con que tenga candadito seguro el candadito es seguro porque lo que hace es cifrar el tráfico no es seguro porque la página sea segura es simplemente que el canal de comunicación es seguro pero no significa que la página en la que están es segura eso es como una algo que hay como que ir cambiando porque hay veces que uno escucha a los bancos que le dicen revise que tenga candadito revise que tenga HTTPS pero esa seguridad es solo parcial eso lo único que me está diciendo es que la red de ahí a ahí es segura no me está diciendo realmente si la página en la que yo llegué es segura en este caso que les estoy mostrando la página es la del atacante tiene un nombre de dominio una dirección totalmente distinta entonces no deben colocar ahí ni el usuario ni la clave ni el doble factor porque ustedes van a ver y de hecho se meten al correo real ustedes dicen yo navegué en el correo mío yo vi los archivos míos y eso pasa justamente porque el atacante estaba en el medio lo que la página real mostraba él copiaba todo eso y se lo mostraba en esta página que es falsa entonces ¿cómo reconocerlo? porque están metiéndose en una página que no es la correcta y por ahí nos dicen son pequeños cambios como puntos comas idiomas eso suele ser cierto en los ataques que son masivos en los que son como los phishing genéricos este tipo de ataque va tan tan dirigido que hasta son nombres de títulos de actividades de la de la persona o de cosas que son afines a la persona entonces en este para montar ese ataque son cuatro horas para poder lanzar ese ataque entonces el atacante se suele cuidar mucho en que realmente la redacción las comas o algo así sea similar detallitos como lo que les contaba de lo del estilo de redacción de cómo es que saluda o si la persona tutea o sea hay otros detallitos que cuesta más probablemente identificar que los atacantes también llegan a identificarlo para que el ataque sea lo más lo más afín a la realidad pero también hay una disminución de los ataques que antes venían con mucha falta ortográfica y uno como de plano lo veían y decían esto es un ataque han ido evolucionando a tal punto que uno dice si es que con esta empresa yo he trabajado o estos temas a mi me interesan justamente para poder lanzar eso es lo que yo les decía es parte de lo del spear phishing cuando les llega un correo así es muy probable que iba dirigido para un grupito de personas que son justamente los que tenían acceso y por ahí nos mandan una captura pero no veo ahorita bien la captura ahorita más adelante lo trato de ver para poderlo comprender pero ahí lo que rescato el comentario que dicen es que son bastante insistentes y es cierto porque vean que existe un interés económico tal vez uno dice es que yo no tengo esa cantidad de plata nadie me va a atacar a mí pero realmente lo que hacen es meterse comenzar a explorar y a partir de ahí brincan a otro lugar han habido casos que nosotros hemos atendido que el acceso inicial fue por medio de otra persona o de otra cuenta que se habían robado pero y como le enviaron el acceso yo ya había hablado con la persona como lo que vimos al inicio de la aplicación de mensajería de ahí confiaron y le dieron click y a partir de ahí la atacante se va metiendo y robando en otras cuentas pero sí existe un interés y hay plata de por medio de por qué lo hacen otra técnica esto es asumamos que están ustedes en no sé un restaurante un hotel el aeropuerto en algún lugar y se conectan a una red aunque tengan la clave que hay veces que igual son como cosas buenas pero no significa que sea seguro hay veces que uno le dicen no se metan redes que no tienen clave y eso es genial no se metan ahí pero la gente lo que queda es bueno si me dan un papelito con una clave o la clave está pegada en el menú de todo el mundo tiene la clave entonces el hecho que tenga clave pero todo el mundo sabe la clave es muy muy similar a que no tenga clave entonces el atacante también puede conocer la clave de la red y meterse ¿qué sucede? si el atacante compromete la red y la aplicación que ustedes están accediendo no está utilizando niveles de seguridad mayores como lo que es la parte de certificados de SSL y son detallitos sutiles que tal vez uno no conoce que cuando hasta uno está configurando el correo y ves que viene un check que dice tiene que utilizar el certificado o tiene que utilizar SSL o TLS y hay gente que lo quita eso lo que está haciendo es que manda todo en una forma muy fácil para los atacantes lo que les estoy mostrando en pantalla por ejemplo ven que hay una línea en azul ahí taché todo lo que tenía que tachar para que no se reconociera pero esa línea que está en azul viene una clave y esa clave no es la clave exacta porque igual viene cifrada pero viene una forma cifrada que en menos de un minuto yo tomo esa clave larga que estaba cifrada y en menos de un minuto saco cuál es la clave real y yo ya sé cuál era el correo y la clave de la persona entonces de nuevo tienen que tener mucha cautela donde se están conectando si no tienen que conectarse de ahí mejor no se conecten aunque tenga una clave pero la clave la conoce todo el mundo cualquier persona no es segura porque dice también también han tratado de entrar dentro de las computadoras con programas como TeamViewer donde solicitan la clave correcto ese se les llama los TeamViewer AnyDesk son como los más comerciales hay otros que técnicamente se llaman RAT R-A-T Remote Access Tools para acceder al equipo y qué pasa es algo similar con el robo de la cuenta no es exactamente el mismo ataque pero es válido lo que nos están contando le hicieron las transacciones equivocadas de la compu real pero qué es lo que pasó alguien les dio el acceso lograron de alguna forma tener acceso a computadora y ejecutar todo desde ahí entonces hay que tener mucha cautela porque al final de cuentas lo están haciendo desde un recurso que es válido que tenía el acceso válido pero lo está haciendo un atacante no es el dueño de la computadora real que lo estaba haciendo ¿Cómo prevenir y responder ante un ataque? y aquí vienen las recomendaciones regla de oro es lo que expresaban algunos al inicio si a ustedes les huele raro les huele raro tienen sus pechas ven ahí como ciertas banderas rojas validen y qué forma de validar por medios que sean distintos en el que ustedes tienen sospechas entonces si tienen una llamada y ustedes dicen si es que me está llamando el banco me está llamando a otro lugar pero ustedes tienen dudas o lo han visto también que lo hacen con las municipalidades que ya van a pasar al nombre de ellos entonces devuelvan la llamada o lo que ustedes hacen es si tengo dudas mejor voy físicamente al lugar entonces pues es más tiempo pero realmente yo tengo certeza que el mensaje que me están dando si es correcto o por ejemplo ven que viene el número se los voy a poner un ejemplo me llegó un mensaje muy raro y era desde el número de mi esposa y entonces qué es lo que hago yo llamo por teléfono justamente a mi esposa o llamo a mi suegra para saber si realmente está con ella o si algo pasó etc pero ustedes tienen que validar ese arreglador de alguna u otra forma porque ustedes no tienen certeza si esa cuenta de teléfono de mensajería de correo está robada algo que suele pasar a nivel de llamadas es ustedes pueden decir la excusa miras que ahorita estoy muy ocupado yo más tarde le regreso la llamada o algo así para terminar diplomáticamente la llamada no le van a decir a las personas que yo desconfío de usted chao ustedes pueden decir miras que ahorita estoy ocupado me agarraste en medio de otra cosa yo en un rato le regreso la llamada o algo así y ustedes verán si los llaman o van al lugar físicamente si reciben una videoconferencia sospechosa igual no validen por medio del teléfono busquen otro medio probablemente con un número conocido con alguna otra persona para validar sin efecto esto de inteligencia artificial cambia muy rápido en Costa Rica creo que fue la semana pasada que salió un tema hasta de fotografías que estaban utilizando estudiantes etcétera y son servicios que cada vez son más comunes eso existía desde hace tal vez ocho años pero el punto es que ahora se han masificado tanto que de nuevo ya no ocupa ser experto la persona para acceder a ese tipo de herramientas y ni siquiera ocupan una tarjeta de crédito para poderlo acceder entonces se han ido siendo tan accesibles que por eso es que ha existido un incremento de ese tipo de ataques si recibe un correo sospechoso no confirme por medio de correo llámelo por otra forma si recibe un mensaje en redes sociales también regla de oro búsquenlo de otra forma y revisen las configuraciones de seguridad que tienen en la plataforma no todas las plataformas tienen los mismos niveles sería ideal que uno dijera a nivel de consumidor todas las plataformas tienen que tener doble factor que no sea por código de texto que no sea por llamada que sea un soft token que tenga ya como una configuración alta de seguridad pero realmente cada plataforma pone las cosas que tiene entonces por ejemplo es el propio whatsapp y hemos visto varios incidentes de whatsapp donde se roban el acceso a la persona el mismo atacante bloquea el acceso y whatsapp lo que dice es ya se trata de recuperar tantas veces que hasta en 24 horas se puede volver a intentar acceder entonces el atacante ya tiene confirmado su acceso y seguro 24 horas y comienzan a mandar mensajes pidiendo plata haciéndose pasar por la persona etcétera para ejecutarlo entonces aunque tengan el doble factor y esas cosas hay que tener como mucha gutela para no caer en esto de la ingeniería social en lo de las redes que les mostré cómo se pueden robar las credenciales para que no se roben el acceso a la cuenta porque las herramientas uno les manda correo les crea un caso y contestan cuando ellos quieren ellos no están diseñados su negocio no es realmente proteger al usuario su negocio es publicidad o servicios premium y otros tips y normalmente para la parte de viaje eso es algo que no les puedo mostrar físicamente pero ya hay hasta cables que ustedes ven el cable y me dicen Pablo esto es realmente un cable para conectar el teléfono y cargarlo y es idéntico sin embargo ese cable me permite a mí ejecutar comandos y mandar mensajes desde el teléfono de ustedes imagínense que yo se los di para que cargaran el teléfono donde ustedes lo conectan yo me puedo conectar de forma remota y le mando y le digo abra whatsapp y manda este mensaje a tal otro número con el simple hecho que ustedes conectaran el cable entonces tengan muchas dudas de donde están conectando la computadora el teléfono porque son cosas que uno tal vez decía esto era de James Bond de la gente 007 pero todo se ha ido masificando y hay muchas cosas que son que antes tal vez era de películas que nada más entidades del gobierno tenían pero que realmente ahora los atacantes lo pueden acceder de forma sencilla y utilizarlo para poder robar luego no acceden a ruedas inalámbricas desconocidas aunque tengan clave también mantengan las pertenencias de ustedes cerca hay formas en las cuales también se pueden robar los accesos físicos que eso no lo salió ahorita pero es similar al County Core si ustedes utilizan las tarjetitas blancas de acceso hay tecnología que con 5 minutos o menos yo clono esa tarjeta y les dejo la tarjeta en el mismo lugar donde ustedes la dejaron entonces si usted nunca reporta la tarjeta nunca se le perdió se le perdió 5 minutos y yo ya tengo una copia a nombre de su acceso entonces si yo fui a un lugar como te cloné su tarjeta y paso la tarjeta clonada va a decir que quien entró fue la otra persona porque estoy usando la tarjeta de esa persona entonces mantengan todas sus pertenencias cerca y utilicen los menos posibles dispositivos RFID y traten de mantenerlos por bloqueadores hay un tema también por usabilidad que hay muchas entidades que dicen vamos a utilizar las tarjetas con el teléfono vamos a apagar por ejemplo que la parte de Costa Rica que hacen el RFID sin embargo todo ese tipo también de tecnologías crea mejor usabilidad mejor experiencia de usuario pero nos crea riesgos entonces también ese tipo de dispositivos tratan de tenerlos con bloqueadores de señales o ejemplo si ustedes tienen no sé dos tarjetas yo hasta las cuestionaría tienen que andar las dos tarjetas en la billetera siempre o en el bolso si solo ocupan uno lleven una o hay veces que gente tiene un montón de tarjetas y abre la billetera y es como una colección de tarjetas de crédito que andan en la billetera realmente ocupan andar todas no entonces eviten solamente andar lo indispensable no sé uno o dos máximo por si alguna falla pero no tienen que andar todas las tarjetas porque si se materializa alguno de sus robos les pueden robar más de una y hacer justamente transacciones porque lo que pasa es que clonan los datos y hay antenas que no necesariamente yo tengo que estar a centímetros depende del tamaño de la antena yo puedo estar a cinco metros que puedo escanear esos datos entonces de nuevo el ejercicio es reconocer de ese tipo de ataques para que podamos evitarlo por acá consultan RFID que es RFID es una identificación por medio de radiofrecuencia entonces hay tarjetas que tienen la parte de RFID y hay otra tecnología similar que se llama NFC pero al final de cuentas son cosas que ustedes acercan las tarjetitas blancas que abren puertas o las tarjetas que tienen un chip y usted nada más acerca del datáfono utilizan tecnologías inalámbricas que es de nuevo con antenas más grandecitas se pueden leer a distancia entonces seguridad en general es evitemos hacer cosas si no ocupamos para poder minimizar esa parte del riesgo y vamos a ver cómo estamos de tiempo justamente 7.30 ahí queda atento si tienen más consultas o preguntas respecto de lo que charlamos bueno me parece que no hay más consultas Pablo yo creo que todo ha quedado muy claro y bueno las personas han ido también resolviendo sus dudas a lo largo del espacio agradecerte mucho por no solo por el conocimiento que nos compartiste sino por tantas recomendaciones y tips que nos llevamos quienes estamos de pronto familiarizadas o no familiarizados con con este tema de la ciberseguridad así que muchísimas gracias en el chat también están agradeciendo el conocimiento amplio sobre ciberseguridad voy a compartir pantalla para ir cerrando la actividad de igual forma si tienen preguntas pues pueden irlas haciendo en el chat muy bien contarles que estamos colocando un enlace de evaluación para nosotros y nosotras es muy importante conocer su opinión sobre este tipo de actividades nos nos permiten mejorar y saber también cuáles son sus intereses así que les invitamos a completar esta evaluación no les va a tomar más de cinco minutos y también entre las personas que estén completando el formulario vamos a estar rifando cenas o almuerzos en el hotel San José Palacio agradecerles mucho entonces su participación y bueno también en agradecimiento al acompañamiento que Pablo nos dio el día de hoy le queremos compartir este certificado por su participación como facilitador en la actividad virtual fortalece tu ciberseguridad evita el account takeover en tu correo en el marco de la jornada de actualización profesional 2024 realizada el 28 de agosto la firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria cierro con esta frase de Miguel Ángel Castro Carazo que dice así llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor nuevamente muchas gracias Pablo por tu presencia el día de hoy y bueno ya para ir cerrando queremos comentarles que durante septiembre tenemos también varias actividades son abiertas al público y completamente gratuitas tenemos estos tres espacios en el marco del proyecto inclusión educativa la primera se estará realizando el martes 17 de septiembre y le hemos llamado estrategias para la comprensión del TEA apoyar conectar e incluir es a las 6 pm también tenemos un taller virtual y otro presencial del ESCO el primero se realizará el jueves 19 de septiembre a las 6 pm y el segundo el sábado 21 de septiembre a la 1 pm en el chat estamos colocando el enlace para que se puedan inscribir en caso de que estén interesados o interesadas agradecerles mucho por su participación desearles una muy bonita noche nos vemos pronto y gracias por su participación y gracias